Hola chicas, muy buenos días. Hoy es marzo 23 y le he estado subiendo algunos videitos. No he estado grabando en todos estos días, pero le subí un videito de República Dominicana. Por acá todavía tengo dos videitos más, que es resumiendo el viaje que hice para ver a mis abuelos y también a mis familiares allá. Ahora mismo estamos por acá en... La chica, dile hola a las chicas. Hola chicas. Así que estamos en la casa desde el mismo 18 que llegué en la madrugada. En realidad llegué el 17 pero en la noche, casi a la 10 de la noche. De ahí a lo que llegué a la casa me dieron las 2 y ya por acá estamos en casa. Hoy es 23. Tengo todos estos días sin salir. He estado con los niños limpiando, recogiendo, cocinando, cosas así. Pero no les he grabado mucho. Porque estamos haciendo prácticamente lo mismo de siempre. Como no estamos pudiendo salir, no hay mucho que grabarle. Así que no he estado grabándole tanto. Y aparte de eso, pues Keniel está como con un poquito, pareciera de gripe. Pero solamente por lo que lo he estado bañando tal vez y aquí ha estado un poquito fresco. Aunque tengo la calefacción prendida. Y de lo que ha estado tal vez un poquito fresco. Por ejemplo, ahora mismo está lloviendo afuera. Lo podemos ver por la ventana. Aunque no estamos tampoco abriendo las ventanas. Aunque no estamos abriendo la ventana, como les decía. Pero cuando llegué al día siguiente o algo así más o menos, a él lo sentía como muy caliente. Le tomé la temperatura y estaba normal. No tenía fiebre ni nada por el estilo. Así que yo pienso que tal vez fue de lo que estaba un poco fresca la casa y yo lo bañé. Así también está un poquito hoy. Porque también está frío afuera. Entonces como que el frío se queda dentro de la casa. Y bueno, así es que estamos. He tratado de todos estos días hacerle un videíto en vivo. Pero siempre tenía algo que hacer. Como ahora mismo no estamos pudiendo salir. Tengo la universidad por online. En la computadora o en el teléfono. Los niños también van a tener clase en la computadora. Keniel pues era escuelita. Pero igual trato de ponerle algunas cositas a que hagan acá. De tareas para que estudien, para que aprendan. Y también algo de un trabajito que estoy haciendo. Y también es online. Así que ahora mismo estamos con todo online. Y trancados en la casa. Por acá lo último que he escuchado es que habían puesto un toque de queda. De 8 de la noche a 5 de la mañana. Que nadie podía estar afuera. Así que igual no hemos salido ni nada de eso. Las cositas que tenían. O era porque estaban en la casa. O también las otras cosas serían que el papá de los niños trajo. Porque todavía no lo han quitado del trabajo. Al igual que también mi papá están trabajando. También hay muchos deliveries que están trabajando. Aunque los restaurantes en sí no están aceptando personas adentro. Así que un aplauso a todas esas personas que a pesar de las adversidades todavía son trabajadores necesarios. Y están afuera. Hasta ahora por acá las cifras están subiendo bastante. En la ciudad de Nueva York también. En República Dominicana no estoy muy segura. Pero lo que sí sé es que también están poniendo toque de queda. De 8 de la noche a 5 de la mañana. Y aparte de eso muchas tiendas que no son necesarias la están cerrando. Pero están haciendo redadas para las personas que están afuera en la noche. También cuando van a los supermercados están entrando de 6 en 6. Según me informó mi abuela. Que hablé con ella los otros días. Y me ha comentado eso. Que ella fue al supermercado. Y que solamente estaban entrando de 6 en 6. Hasta que no sale alguien. No vuelve a entrar otra persona. Así que la verdad chicas no sé qué va a pasar. No sé si será que ya de por sí el mundo se va a acabar. O qué será lo que está pasando. O si vamos a salir de estas. Espero que ustedes también. ¿Qué haces Keniel? Keniel acaba jugando. Bueno espero que ustedes también estén bien. Que sus familiares estén bien. Traten de cuidar a todas las personas mayores. A las personas que tienen enfermedades crónicas. Enfermedades del corazón. Que tienen asma. Que tienen enfermedades respiratorias. Parte de asma. Un poco de cosas así. Porque la verdad que es difícil. Ahora mismo la noticia están diciendo. Que solamente afectan las personas con enfermedades crónicas. O con personas mayores. O con el sistema inmunológico débil. Pero la realidad es que hay muchas cosas que están saliendo. Que muchas personas jóvenes también se están enfermando. También hay muchos niños que se están enfermando. Y la verdad. Yo no he salido porque me da terror. Yo salir y enfermarme. Y enfermarlo a los niños. No quisiera verlos en esa situación así. Ni tampoco enfermo. Ustedes saben que a las que tienen hijos. Las que tienen niños cerca. Es difícil cuando le da una gripecita. Entonces imagínense un virus de esa magnitud. Como sería en el cuerpo de un niño. Así que cuídense mucho chicas. No sé qué más le vaya a grabar hoy. O si continúe el video el día de mañana. Porque yo creo que ya hice unos ocho minutos. Así que vamos a ver qué tal. También quiero ver si le subo el segundo videíto. Que lo tengo pendiente de subírselo. Y a veces se me olvida. Como ando con todo ese corre corre. De hacer todas las cosas en la casa. Y que todas las cosas las tengo con horario. Así que vamos a ver qué tal. Qué más hacemos el día de hoy. Y a ver cómo nos va todo. Ustedes chicas déjenme en los comentarios. Qué tal la están pasando. Cómo están. Ustedes pueden salir. O ya están en cuarentena. Cómo están pasándola. Trancada. Porque esto es como estar preso. Casi mente. Yo a veces lo que hago es que le ponga a los niños. A hacer diferentes cosas. A veces películas. A veces pintar. A veces hacer tarea. Matemáticas. Escribir. Cosas así. Le pongo a que me ayuden a hacer las cosas en la casa. Que arreglen sus cuartos. Sus camas. A que barran. Pero o sea. En sí en sí. Es un poquito complicado. El estar trancada en el mismo sitio. Así que. Bueno chicas. Nos vemos en un ratito. Vamos a ver. Qué más hacemos el día de hoy. También quiero hacer la comida. Quería hacer como algo. Como una sopita. O algo así. Porque está fresco el día. Está feíto. De mí le muestro. Aunque sea un ratito rápido. Y bueno chicas. Miren. Así es como está el día. El día de hoy. Disculpen mi ventana. Está sucia. Aparte de que el día está nublado. Y también ha estado lloviendo. Así que no sé la verdad. Ay no sé cómo vayamos a salir de todo esto. Está lloviendo un poquito. Bueno ya llovió en realidad. No sé si están cayendo gotitas. Porque casi no se miran a través del teléfono. Pero sí está súper nublado por acá. Y todavía por ahí algunas gotitas que están cayendo. Y también está todo mojado afuera. Así que hablamos en un ratito. Hola chicas. Muy buenos días. Hoy es marzo 24. Y así fue como amanecimos el día de hoy. Esto es un calendario improvisado. El cual dice con cuatro hojas. De papel de máquina blanco. Y le puse tape abajo. O cinta pegante. Y acá dice Kaylin y Daniel horario. Esto es porque. Aunque estemos en la casa. Ellos todavía igual van a tener tareas. Y van a tener cualquier cosa. O cualquier interacción. Que tengan que tener con su profesora. Vía videollamada. Así que por eso puse la fecha. Yo sé que hoy estamos a 24. Pero yo hice este calendario. Empezando desde el 29. Y del 24 al 28. Lo voy a poner en una hoja aparte. Porque no se me hacía bastante espacio. Para luego poder escribir para los dos. En cada. ¿Qué está comiendo, baby? ¿Qué es eso? ¿Brócoli? ¿Brócoli? Oh, ¿y qué más tienes ahí? ¿Pasta? Sí, pasta. ¿Y carne? Carne. A ver, prueba la pasta. Espera. A ver si está rica. La pasta, papi. Es el brócoli. Sí, a ver. Prueba la pasta. A ver. ¿Qué tal está la pasta? Bueno. Está buena. Está rica. ¿Y la carne? Sí. Está la carne. Qué rico. A ver, prueba. Oh. Qué rico. ¿Está rico? Sí. Qué rico. Ahora dile, vaya a las chicas. Sí, ya. Y por acá está Kaylin también, que va a comer, ¿sí? Sí, 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 sí. Oh. Sí, pero no agarré, lo tienes que comer bien. Sí. Claro. Sóplalo. ¿Qué tal está? Bueno. ¿Está rico, Kaylin? Oh. Esta es nuestra comida de cuarentena, ¿verdad? No. Ay, chicas, estamos trancados en la casa. Ya a veces, a veces ya es como que todos los días, lo mismo y lo mismo. Ellos a veces me dicen, mami, vamos a la tienda, vamos al supermercado, vamos a comprar esto. Y les digo, acuérdate que no se puede salir por eso del virus. Y me dicen, ah, sí, es cierto. Ahora les muestro a Daniel también. Esa es la mía. ¿Qué más quieres? Esa es la mía. Más brócoli. Más brócoli. Sí. ¿Y te gusta el brócoli? Sí. Mucho. Sí, mucho. Sí. Mucho. Sí. Y, Fai, por eso. Sí. Eres un niño fuerte, ¿verdad? Sí. Que te gustan mucho tus vegetales, el brócoli. ¿Te gusta la zanahoria también? Sí. Sí. Qué rico. Sí, ya te voy a dar el brócoli, ¿ok? Ya que Niel se comió su brócoli y está pidiendo más. Y por aquí está Daniel, que también se va a comer su pasta. Bueno, chicas, no sé si me escuchan mucho. Pero me tocó salir a comprar Tylenol para Keniel porque está con fiebre. Estas mascarillas las conseguí en una tienda nairinaya, dos dólares cada una. Y compré cinco. Voy a ver si encuentro todavía, si todavía tienen y si tienen guantes también. Y, bueno, chicas, como pueden ver a continuación, no hay alcohol. Hay muchas cosas ya que en este corto videíto van a ver. No está habiendo alcohol, ya no hay guantes, se están acabando los papeles de baño, las servilletas. Solamente hay muy poquitas cosas porque todo, todo se está súper acabando. La gente se está llevando demasiadas cosas. A veces se ven bastantes personas con demasiadas cosas en los carritos. O sea, no están dejándole prácticamente a los demás. El Tylenol y todas esas medicinas, por ahí todavía encontré uno y me lo llevé de una vez porque ya no había más. Y como pueden ver, por acá está Kaylin haciendo su tarea de la escuela. Ya que le mandaron los papeles, pero también le mandaron que lo tiene que hacer en la computadora. Y a veces le toca hacerlo en papeles. Por aquí ella está haciendo lo que le mandó la profesora en un gran paquete de hojas que es para que ella lo haga en la casa. Y tiene que estarle mandando las tareas desde una aplicación, la foto, para ella ver qué le está haciendo y ponerle un grado. Ok, y acá. ¡Gracias! 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 Pero eso, no se lo puedo grabar porque él lo van a ver de más niños y aparte que él lo hace desde este teléfono que estoy grabando. Ustedes saben, yo no tengo cámara y Kaylin está usando la computadora y todavía no he podido bajar esa aplicación para que ellos puedan hacer los videos por ahí. Así que vamos a ver qué hacen aquellos. Dime. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Chicas! ¡Sí! ¡Chicas! ¡Sí! Y por aquí está Daniel. ¡Chicas! Ayer ella tenía un mini también. ¡Ayer hablaste con tu profesora! ¡Sí! ¡A las doce! ¡Oh! ¡Y hoy también! ¡Claro! ¿Y viste tus compañeros? ¡Sí! ¿Y qué tal la tarea en la computadora? Bien. Ok. Chicas, mira ahí hasta Keniel. Dile hola. ¿Cómo están? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en la televisión? Keniel. Keniel. ¿Qué estás viendo, chico? Chico. Chico. ¿Qué estás viendo, chico? Poco yo. Poco yo. Poco yo. Poco yo. Oh, ¿y Eli y Pato? Guau. ¿Y qué más? Poco yo. Poco yo. ¿Sí? A ver. Poco yo. Sí. ¿Tú te paquetes llevas a tu cara? Sí. ¿Tú te paquetes llevas a tu cara? ¿Cuántas babas? Bueno, chicas, aquí pueden ver el supermercado. Ya tiene el límite de dos por familia. Se está acabando todo súper rápido. Hay muchas cosas que no están trayendo porque ya no se consiguen. Están tratando de abastecer en todos los supermercados. Pues ustedes saben de Nueva York, de New Jersey y todo eso. Así que vamos a ver cómo pasamos todo esto. Dile hola, chicas. Buenos días. Hoy es abril 10. ¿Y qué estás comiendo? Mango. ¿Estás comiendo mango? Sí. Kaylin también, por aquí está comiendo mango. Ya mismo le voy a arreglar el pelo a Kaylin. Vamos a ver. Así que mírenla bien, toda greñuda. Y luego la van a ver toda peinada. ¿Sí? Y tú, ¿qué comes? Mango. Mango. ¿Está rico el mango? Deja de mango. ¿Rico? Mango. Peinaste. ¿Ya te peinaste? Sí. Guau. Se me pasó un poquito la mano con la grasita de pelo. Por eso se ve así, pero está peinada la muchacha. ¿Verdad? Este. En este. En este. En este. En este. En este. Gordo. 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 Mime. Mime. Dime, ¿qué dices? Mía. A ver, dime. Mía. En este. Pero eso, si eso no es de jugar. En el cabello, en sí. En el cabello, sí. Ya, dame por abuela. Vamos a seguir en el mía. Hola, chiquitas. ¿No estás viendo de Los Ángeles? ¿No? De Kelly y yo estamos siendo helado. Sí. Sí. ¿Y qué más le vas a decir a la chica? ¿No le vas a decir que no hay clase? No hay clase y no puedes ir donde mamá. Oh. Te tienen casi como arresto domiciliario, ¿verdad? No puedes ir donde mamá. Ajá, Daniel. Tienes que quedar todos los días. Tienes que quedar todos los días conmigo. Ajá. Ajá, sí. Pero con mamá, cuando no voy y se va a quedar con mamá todo el día. Ajá, sí, cómo no. Sí. Mira, chiquitas. Mira, chicas. Eso hizo Kaylin. Es el trabajo de Kaylin. Sí. Sí. Estaba haciendo la C. Sí. 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 Gracias por ver el video.